Dios les bendiga queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero en este pequeño video contestar una pregunta bastante interesante sobre la Biblia y es ¿por qué razón en la Nueva Jerusalén, cuando descienda la Nueva Jerusalén del cielo al finalizar el milenio y empezar el Estado Eterno, por qué razón esta ciudad no tiene una puerta que diga el nombre de la tribu de Dan? Esto lo sabemos porque Apocalipsis capítulo 21 versículo número 12 nos revela esta verdad sobre la Nueva Jerusalén. Dice la Biblia de la siguiente manera, hablando sobre la Nueva Jerusalén, tiene un muro grande y alto el cual tiene doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Sin embargo, cuando nosotros vemos qué entiende el libro por el libro del Apocalipsis por los hijos de Israel, es muy interesante que cuando se habla de los ciento cuarenta y cuatro mil en Apocalipsis capítulo número 7 versículo 4 dice la Biblia así, y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá doce mil sellados, de la tribu de Rubén doce mil, de la tribu de Gad doce mil, de la tribu de Hacer doce mil, de la tribu de Neftali doce mil, de la tribu de Manasés doce mil, de la tribu de Simeón doce mil, de la tribu de Leví doce mil, de la tribu de Isaacar doce mil, de la tribu de Sabulón doce mil, de la tribu de José doce mil y de la tribu de Benjamín doce mil sellados. Nótese qué interesante que aquí no se menciona ni a la media tribu de Efraín, sí se mencionó a la media tribu de Manasés y no se menciona a Adán. Ahora, es interesante entender y recordar que nuestros amigos los judaizantes les encanta levantar doctrinas no apostólicas y les encanta decir que por qué puerta vamos a entrar nosotros los gentiles a la Nueva Jerusalén. Bueno, en primer lugar, la Biblia nada más está describiendo cuáles son las puertas que van, los nombres de las puertas que van a tener la Nueva Jerusalén. En ningún momento el apóstol Juan está desarrollando una doctrina de que estas puertas son necesarias para salvación. Pero lo más interesante de esto es que si realmente esto fuera así, lo cual es completamente ridículo, tendrían un grave problema los judaizantes porque ellos se hacen llamar Efraítas, se hacen llamar descendientes de Efraín. De hecho, grandes padrinos judaizantes del YouTube, el tema del encuentro de las dos casas y el tema del famoso tema de las tribus perdidas y todo esto lo llaman el despertar de Efraín. Pues bueno, si realmente esto significara salvación, tampoco hay salvación para los Efraítas, ahí estarían por fuera quedándose todos los judaizantes y también no habría salvación para los danitas. Entonces, debemos entender desde luego que esto en ningún momento significa salvación. Es simplemente una descripción que se dice de la Nueva Jerusalén y un detalle de la ciudad es que tiene el nombre de estas doce personas. Pero esto no significa que los de Efraín para ser salvos tienen que entrar por su puerta y que los de Rubén para ser salvos tienen que entrar por su puerta. Esa no es la teología que está desarrollando Juan en Apocalipsis capítulo 21. Solamente él está describiendo en todo el capítulo cómo es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué puerta vamos a entrar los gentiles? Pues por la única puerta que existe, que es Jesús. Jesucristo dijo yo soy la puerta y el que crea en mí hallará vida eterna. Entonces es importante entender que sólo hay una puerta de salvación que es Jesucristo. Pero volviendo a la pregunta ¿por qué razón no aparece aquí la tribu de Dan? Esto precisamente el Espíritu Santo lo hace al propio para que nosotros entendamos que es completamente falso toda insinuación de que estas puertas representan salvación. Si representaran salvación no habría salvación para los danitas. Pero es evidente que Dios no excluye a nadie por su género ni excluye a nadie por su etnia. Dios, delante de Dios no hay esclavo ni libre, bárbaro ni griego. Delante de Dios no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego. Entonces el Espíritu Santo nos omite aquí la tribu de Dan para no llevar esta verdad a un hiper extremo cayendo en herejía e insinuar que para poder entrar a la salvación del Señor hay que pertenecer a una etnia. Claro que Dios no está excluyendo en ningún momento a la tribu de Dan porque si nosotros vamos por ejemplo a el libro de Ezequiel en el capítulo 48 cuando en el milenio se reparte porque el reino de Israel es restaurado y se reparte otra vez el territorio de las doce tribus porque eso es algo que el Mesías va a hacer en el milenio. Volverá a darle el territorio que le había jurado a cada tribu. Aparece la tribu de Dan. Por ejemplo en Ezequiel 48 uno dice estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte por la vía de Etlón viniendo a Amat, Amán, a Azar Enán en los confines de Damasco al norte hacia Amat, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Y es interesante entender que en el milenio también es restaurada la ciudad de Jerusalén. Hay que hacer una distinción. Una es la restauración de la Israel terrenal que ocurre en el milenio y otra es la nueva Jerusalén celestial que viene al finalizar el milenio. Pero vean qué interesante que en el milenio la ciudad de Jerusalén, la terrenal también tendrá nombres en sus puertas, los nombres de los hijos de Israel. Y una de las puertas del oeste, pues adivinen el nombre de quién tiene, el nombre de la tribu de Dan. Dice la Biblia en el versículo número 32 al lado oriental cuatro mil quinientas cañas y tres puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. ¿Se dan cuenta? Dios no es que estaba excluyendo a la tribu de Dan. Pero tampoco podemos llevar nunca, siempre que la Biblia hace estas descripciones, siempre falta uno. Siempre. ¿Por qué? Para no llevar esto al hiper extremo de decir que solo por ser hijo de Israel vamos a, se va a heredar la salvación o está garantizada la salvación. Les doy otro ejemplo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, cuando Moisés está a punto de morir, él bendice a las doce tribus de Israel. Pero lean el capítulo entero, no bendice a la tribu de Simeón. ¿Y eso qué significa? Que los Simeones, los Simeonitas quedaron excluidos de la salvación de Dios? De ninguna manera. Vuelven a mencionarse en la repartición de la tierra y se les menciona una puerta de ellos en la Nueva Jerusalén. ¿Pero por qué su ausencia? Para que nadie, en verdad, cree una herejía diciendo que solo por ser Israel la salvación y la bendición de Dios está garantizada. No debemos olvidar que el apóstol Pablo nos enseñó que no solo por ser israelita ya una persona podría considerar que ya tiene todo resuelto. Pablo dijo en Romanos, capítulo 9, versículo 6, y no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Así que es verdad lo que también Pablo enseñó en Romanos 11 de que todo Israel será salvo, pero cuando hablamos de todo Israel salvo, no debemos olvidar que también la Biblia dice no todo Israel es Israel. Esto quiere decir que no todos los israelitas por pertenecer al pueblo israelí van a ser salvos, porque cualquier israelí que rechace al Mesías verá el justo juicio de la ira de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual en Apocalipsis, capítulo 21, en las puertas de la Nueva Jerusalén no aparece Dan. Y esta es la misma razón por la cual no se menciona, por ejemplo, a Simeón en las bendiciones de Moisés, para que nunca vayamos a crear extremos heréticos. Así que queridos hermanos, esta es la respuesta. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.